En el día de ayer el Consejo Universitario se reunió y ya que gravitaba una demanda de FAPRO-UAS en el sentido de que se indexara el salario en un 15% porque es parte del acuerdo del 23 de febrero de 2021 que faltaba un 15% entonces el Consejo se reunió vista la lucha que librábamos los profesores y que tenemos convocado una asamblea para el 8 de febrero. En ese sentido valoramos como positiva la decisión del Consejo Universitario y del rector de acoger la demanda de los profesores como parte de un acuerdo previo. El 15% ya está, ya se comenzará a pagar a partir de este mes de febrero. Por eso nosotros esperamos que podamos dialogar sobre cualquier tipo de situación de la universidad y poder resolverlo o en el Consejo Universitario como organismo o dialogando los gremios y la rectoría. Valoramos y felicitamos la decisión del Consejo y llamamos al profesorado a integrarse masivamente como lo ha estado haciendo a la docencia exceptuando que la rectoría dispuso que los profesores viajeros viajarán a partir del 10 de febrero. O sea que tenemos un problemita ahí, que hay profesores residentes que están laborando y ya hay algunos profesores viajeros que de manera voluntaria se han integrado porque será a partir del día 10 cuando comenzarán a pagarles los viáticos como se había acordado en diciembre con la aprobación por el Consejo de aproximadamente un 30% del incremento de los viáticos. O sea, se equiparó a lo del Ministerio de Administración Pública y los profesores, la rectoría llamó a que se integraran a partir del 10 los viajeros. Mientras tanto los residentes están dando clases de manera normal y reitero, algunos viajeros de manera voluntaria pues están aquí dando clases en cumplimiento con su deber de trabajar por el bien de la academia y por el bien de nuestros estudiantes.